Leticia sigue la agenda sin el rey Felipe VI, un incidente inesperado hace fracasar el plan. La pandemia todavía no ha llegado a su fin. Prueba de ello es que el coronavirus acaba de infectar al jefe del Estado español. El rey Felipe VI ha dado positivo en COVID-19 en una prueba que se le ha practicado tras presentar desde la noche de este martes síntomas leves de la enfermedad, según ha informado la Casa del Rey en un comunicado. En la agenda institucional de los reyes Felipe VI y Leticia constaba para las 14.15 horas de este miércoles, 9 de febrero, un almuerzo con el presidente Bosnia-Herzegovina, el Jko Komai, y su esposa, Sabina Komai. El primer acto conjunto de los soberanos para esta semana, que se ha cancelado. El positivo del jefe del Estado obligará al monarca a permanecer en aislamiento siete días, durante los cuales quedarán suspendidas las actividades oficiales que tenía previstas, incluidas, como no, la de este mismo miércoles. Casa Real, de hecho, ya ha eliminado la lista de actividades los compromisos institucionales a los que debía responder el monarca desde este miércoles. Afirma la nota de Zarzuela que el Estado General de Salud del Rey es bueno, de modo que podrá mantener su actividad institucional desde su residencia, aunque haya suspendido los actos oficiales. La agenda de la reina Leticia, por su parte, permanecerá intacta el resto de la semana, excepto por el almuerzo de este miércoles. Será el viernes, día 11 de febrero, cuando Leticia presida su último acto de la semana. Está previsto que la reina visite el centro de protonterapia Quirón Salud, la primera instalación de terapia de protones en España, ubicado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Leticia podrá continuar con su agenda con total normalidad ya que el protocolo actual indica que si una persona vacunada con la pauta completa es contacto estrecho de un positivo, no tiene que guardar la cuarentena de 10 días de aislamiento domiciliario, como sucedía antes de las vacunas. Así lo notificó el pasado mes de diciembre la Comisión de Salud Pública tras el estallido de la variante Omicron. No obstante, el citado órgano sanitario también indicó en ese mismo informe que durante los 10 días posteriores al último contacto, se deben limitar las actividades a las esenciales, reduciendo todo lo posible interacciones sociales. Tanto la reina Leticia como la infanta Sofía se someterán a los protocolos de seguimiento previstos en estos casos, tal y como concluye el comunicado de Casa Real.